y todos la receta de hoy de este riquísimo panquecito mire un delicioso pan que es súper esponjado súper grandecisimos bien esponjaditos mire una delicia vamos a ver el paso a paso de estos riquísimos chinos panque aunque amigos ahora les tengo esta riquísima receta de estos mire de estos moldecitos le pusimos papelito rojo ok bueno vamos entonces con hacer estos panquecitos los vamos a batir aquí podemos hacerlo también a mano ok no hay ningún problema ya sea a mano o con su batidora o puede ser con batidora de mano y las vamos a las vamos a batir con este con el globito ok con este globito vamos con los ingredientes entonces tenemos aquí como base dos tazas de harina no es a 225 gramos o ya sea media libra tenemos aquí una taza de azúcar lo que es 225 gramos o sea media libra que es el mismo peso de la harina tenemos cuatro huevos tenemos tres cuartos de taza de leche voy a ser 150 mililitros y tenemos 200 mililitros de aceite puede ser también de mantequilla la misma cantidad y vainilla al gusto y 10 gramos de rollo eso es lo que tenemos para esta receta vamos a ver si con esta cantidad se llenan los cuatro o nos sale para otro moldecito ok entonces vamos a acercar aquí nuestra batidora vamos a agregarle primero lo que es los huevos el azúcar la vainilla y un puñito de sal ahora vamos a batirlo por dos minutos vamos a tomar Gracias. 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 Ya tenemos que darles con carica. Le podemos dar 3 minutitos, ok? El Ryal y nada esta aquí. Ok? Vamos a darle otro minuto. Ok amiguitos. Vamos a agregarle de una vez el aceite, después de 3 minutos de batido. Ahora aquí, vamos a agregarle el tiendadino y el guillado. Ahí está. Y aquí le vamos a ir agregando la leche. Estoy agregando 100 mililitros nomás primero. Vamos a agregarle el tiendadino y el guillado. Solo le agregamos 100 mililitros de leche. Ok, vamos entonces aquí a poner aquí nuestros moldes para que ustedes vean. Sigan bien las instrucciones del batido. Ok. Para que les queden estudiantes. Bueno. Vamos entonces aquí a llenar. Vamos a agregarle la leche. Ok. Nos quedaron. Ahora sí que nos salieron los 4. Así. Lo vamos a cocinar a 400 grados Fahrenheit. Voy a hacer 197 grados centígrados. Por 45 minutos. Que queden bien cocinaditos. El horno ya está súper caliente. Denle 10 minutos de precalentados para que cuando los metan. El horno esté súper caliente. Y no se les vaya a chorrear. Yo los voy a poner aquí en una charadita. Puede ser sin huevitos o con huevitos. No hay problema. Yo les puse esta porque las otras las están ocupadas. Entonces aquí. Aquí le podemos poner nuez. Le podemos poner pasita. Le podemos poner azúcar. Nosotros ahora le vamos a poner azúcar. Ok. Tú le puedes poner lo que tú gustes. Me lo voy a poner así. Miren. Solo un puntito así. De azúcar. Y eso es todo. Y entonces nos vamos para el horno. Y. Aquí estamos dejando un cuartito del molde vacío. Es lo que ustedes ven. Ok. Por aquello de que. No se nos vaya a tirar. Sale. Pues vamos entonces al horno. Ok amiguitos. Miren cómo se dan. Miren. Ya los dejé que se cuidaran. Aquí los jalamos con un papelito. Para desmoldarlos. Miren. Ahí está. Miren. Miren. Miren qué bonitos. Bien esponjaditos. Súper esponjaditos. Miren. Una delicia. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Amiguitos. Así nos quedaron. Miren. Qué delicia. De. Sanque chinos. Miren. Una delicia. Y súper esponjaditos. Miren. Hombre bárbaro. Y sobre todo. La textura que tienen. Están súper padres. Ja ja. Súper chidos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y que la palabra de Jesús. Esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.